Rompe, rompe que tú cargas fuego No me importas, esta noche me quemo Ah, voy a darte lo que tú me pidas Tú me tienes loco y eso no es mentira Si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana Vamos a amanecer, vamos a amanecer Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana El party vamos a romper, party vamos a romper Rompe la madera, rompe la madera bien duro Rompe la madera, rompe, 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 rompe la Mueve la cadera como batidora, ese blow me enamora Contigo yo me quedo hasta la hora que tú quieras Párame el fin, que quiero decírselo a capela Rompe, rompe que tú cargas fuego No me importas, esta noche me quemo Ah, voy a darte lo que tú me pidas Tú me tienes loco y eso no es mentira Baby, one, two, step, vamos otra vez Pa' que tú sientas como se baila la cumbia Tú me gustas, tú me gustas Baby, one, two, step, vamos otra vez Pa' que tú sientas como se baila la cumbia Tú me gustas, tú me gustas, baby Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana Vamos a amanecer, vamos a amanecer Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana El party vamos a romper, party vamos a romper Rompe la madera, rompe la madera bien duro Rompe, 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 rompe la Rompe, 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 rompe Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana vamos a amanecer, vamos a amanecer Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana vamos a amanecer, vamos a amanecer Ahora quieres que yo mueva lo que tengo aquí abajo Dale, tra, 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 tra Ahora quiero que me lo mueva lo que tú tienes ahí abajo Dale, mueve, 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 mueve Ahora quieres que yo mueva lo que tengo aquí abajo Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana vamos a amanecer, vamos a amanecer Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana vamos a amanecer, vamos a amanecer Dime si tienes ganas Vamos a amanecer, vamos a amanecer Dime si tienes ganas Bebón Bebidia Party vamos a romper, party vamos a romper Tu, go Rompe, rompe que tu cargas fuego No me importa si esta noche me quemo Ah, voy a darte lo que tu me pidas Tu me tienes loco y eso no es mentira